El partido del domingo, ojo que hay un datito ahí que más adelante lo vamos a estar tocando sobre la asistencia y el aforo que se ha habilitado en el Monumental de la UNSA. Atención con ello. Pero antes, antes, vamos mi querido André con esto que va a ser el desenlace del torneo profesional peruano, que va a ser el desenlace primero del torneo clausura y posteriormente de este año 2022. ¿Cuáles son esos partidos? Muéstramelos, por favor, André, porque esto de acá es vital. Atención Arequipa, atención Perú. Así está la tabla del torneo clausura y estas son las opciones. Miren, hay un detalle no menor en el caso de Universitario, que tiene tres partidos. En el caso de Grau, tres partidos. ¿Qué significa eso, señores? De que van a descansar una fecha. Entonces, vayamos ahora sí en orden. Sporting Cristal tiene 32 unidades y le restan cuatro partidos. Ante Sport Boys, en condición de visita, pero esa condición de visita es entre paréntesis, ¿no? Porque van a jugar en el Callao, o sea, en Lima prácticamente, y ahí pues nadie visita. Nadie que es de Lima visita en el Callao. Eso es en el papel nomás. Entonces, a ver, si Sport Boys se hace un gran partido, acá va empate con Cristal. Luego Cristal tiene que visitar al Atlético Grau. Perdón, el Atlético Grau lo visita a Cristal. Entonces, ahí, creo que lo gana Sporting Cristal. Luego, Cristal tiene que ir al horno de su llana. Ahí puede sufrir un empate. Y luego con Carlos Stein, perdón, con Carlos Manucci. Puro Carlos, hay equipos carlistas ahí. Bueno, el Carlos Manucci, Melgar, perdón, Sporting Cristal va a ser local ante el Carlos Manucci, ahí lo gana. Bueno, ahora, Melgar, Melgar tiene que enfrentar a Universitario, a Bois, Atlético Grau y al Díaz Atlético de Suyano. Primero, los partidos de local tienen que asegurarlos. Son seis puntos claves. Seis puntazos. Y afuera, yo no diría que sería descabellado ganarle al Atlético Grau allá. Creo que Melgar sí le puede ganar al Atlético Grau. Sí le ha ganado al Manucci, le ha ganado al Carlos Stein. Sí le gana al Grau. Entonces, el partido de este domingo contra Universitario será el partido clave. La U ya hemos mencionado, entonces va a enfrentar a Melgar, va a enfrentar a Sport Huancayo, va a enfrentar a UTC. UTC no es fácil, ¿ah? Si creen que UTC es fácil, todavía tiene un partido de descanso, ¿no? O sea, allá es difícil ganarle a UTC. En Lima, difícil ganarle a Huancayo. Y en Lima, difícil ganarle a Melgar. Entonces, en el caso de la U, también la tiene complicadita. El cuadro de Atlético Grau que se ha caído, o sea, va a ser local contra el Manucci. Y luego visita a Sport Huancayo, va a perder, seguro. Y luego, el local contra Melgar. Bueno, en el caso de el Grau va a tener que lidiar ahí con algo, ¿ah? Porque si va a clasificar a Sudamericana, esa puede ser su motivación para el último partido, que es justo con Melgar. El cuadro de la Vallejo, enfrenta de local al Stein, de visita a la San Martín, puede ganar los dos partidos. De visita a Binacional lo pierde y de local contra el Municipal lo gana. Y Alianza Lima es local contra, ya jugó pues, contra el Deportivo Municipal y le ha ganado. Contra Cienciano va a ser visita. Uy, uy, uy. Ahí se iba a sufrir. Contra Binacional local puede ser que le gane. Y contra Ayacucho visita. Bueno, tenía cinco, ¿no? Pero en el caso de Alianza ya le ganó. Ya le ganó a Municipal bajo el Concienciano. El último partido contra ADT en condición de local lo puede ganar. ADT está bajito. Bien, volvemos por acá, mi querido Andrés Iniesta, para ir con los comentarios de la gente. Porque, a ver, Juan García dice, si Melgar le gana a la U el domingo, creo que ya estamos en la final. Por el acumulado lo dices, Juan. Sí. Tres puntos más, setenta y tres en el acumulado. Claro. Ya nadie lo mueve a Melgar en segundo lugar. Pero yo creo que Melgar va a seguir sumando hasta el último partido. Yo dije, no va a perder Melgar. No va a perder. Y me gustaría que no solamente sea victoria-empate, sino que sea puro triunfo. Este sprint final. Ustedes se imaginan cuatro victorias al hilo y llegar así a jugar la final. Perfecto. Ahora, si llegas invicto, también llegas bien. Entonces, es lo que tiene que estar pensando en este momento el cuadro rojinegro. Yo creo que ya Melgar se ha quitado la presión. Ya con los setenta puntos obtenidos, han agarrado confianza, se ha visto el fixture. Uno dice, en Arequipa hay que ganarle a la Alianza Atlético, hay que ganarle al Bois. O sea, ya hay una tranquilidad, considero, en tienda rojinegra, sobre el tema de que si van a llegar o no van a llegar. Yo creo que ya están seguros en que sí van a llegar. Entonces, ya miran estos cuatro partidos como una preparación a esa final. Porque es algo así como que ya no tengo que demostrarle nada a nadie. O sea, ya me gané el derecho, ahora me voy a preparar para ser campeón. Bueno, esa es la mentalidad que debe estar manejando el equipo rojinegro. Saludos para Miguel Izarra, dice, acabó el partido. Vallejo goleó 3 a 0. 3 pepas a 0, una cosa pero de locos. 3 a 0, ha ganado el cuadro de la Vallejo. ¿Qué dice Juan García? Dice, lo digo porque si ganamos sería un envión anímico importante. Y te aseguro que ganamos las fechas restantes, dice Juan García. Y sí, el invicto, como mencionaba, va a ser vital. Pero el envión anímico de ganarle a la U y ir en busca de los últimos tres partidos, pensar en la final, te pones a prueba. Porque hay que ser sinceros. O sea, la actuación de Melgar en Copa Sudamericana, si bien es cierto ha sido buena, lo que queremos todos es que eso que vimos en Copa Sudamericana se traslade al torneo local. O sea, ese nivel. ¿Y cómo sería trasladar ese nivel al torneo local? Sería, por ejemplo, con un triunfo en Lima, anti-universitario. Porque Melgar ha ganado en condición de visita este año. Yo citaba al Manucci y al cuadro del Carlos Stein. Sí, ha ganado fuera. Pero otra cosa es ganarle a la U en su casa. Eso te da, pues, otro nivel. Te da mayor jerarquía. Te pone en otra posición. Das el golpe. Porque hay que ser claros. O sea, Alianza, Lago y Cristal son los equipos más populares en este momento. Y que vayas y le ganes. Te pone. Te pone arriba. Es un golpe de autoridad el que daría Melgar. Que ya lo ha hecho antes. Ya lo ha hecho. Melgar ya ganó. Alguna vez en Matute. Ya ganó. Alguna vez a universitario en Lima. Pero fue en el Estadio Nacional. A Cristal. En la última época no. No ha ganado. En Lima. A Cristal es difícil ganarle en Lima. Le ha empatado, sí. En el Estadio Alberto Gallardo. Entonces, un triunfo. Porque, a ver. Si no, que alguien me lo diga. El último triunfo de Melgar. Melgar en Lima ante Sporting Cristal. ¿Cuál ha sido? Porque en el 81 es un empate. Y con ese empate se logra el título. Y después, hagamos memoria. Triunfos de Melgar ante Cristal. Yo recuerdo triunfos con Alianza. Triunfos con la U. Pero con Cristal no se me viene a la mente en este momento. A ver, díganmelo ustedes. A través de las redes. Pero, o sea. Ese tipo de situaciones son los que te permiten dar el golpe. Golpes de autoridad. De que comienzas a imponerte. De que comienzas a mostrarte diferente a nivel nacional. Porque contra los otros equipos, sí. Melgar es superior. Pero, contra Alianza U-Cristal, ahí es. Ahí es el punto. Ahí es donde tiene que apuntar Melgar en cuanto a triunfos. ¿Qué dice la gente? Cristiano Santos dice, vamos Melgar, con fe. Y Ancarlo Rodríguez dice, con Narváez y Villaga le ganamos 2 a 1. Sí, en el Estadio Nacional. Estaba Pautazo. Ah, estaba Pautazo. A Cristal, mi querido Ancarlo. A Cristal. A ver, le vamos a pedir acá a André. Que me busque, por favor. André. Triunfo en el Gallardo, 2 a 1. Con Pautazo. A ver, a ver, a ver, que nos lo busque. Por favor, si quieran unas fotitos de ese partido, de ese triunfo. Ah, buen dato, buen dato. Entonces, miren, yo pensaba, tenía en la mente en los últimos años que no había triunfo con Cristal. Pero, ojo, ya estoy recordando. Esto de la época Pautazo. Que fue muy corta la época Pautazo. Pero, a ver, acá, Giancarlo Rodríguez nos dice que hubo un triunfo de Melgar en el Gallardo. 2 a 1. Cuando Pautazo era técnico de Melgar. Bien. Esas cosas tienen que pasar. Ahora, yo planteo una pregunta. ¿Este universitario es ganable en Lima? Considero que sí. Este universitario es ganable en Lima. Quizás en otros años decir que Melgar va a ir a Lima para ganarle a la U. Uno decía, no, estás loco. ¿Cómo vas a decir eso? Por el nivel, quizás, que había antes. Pero hoy, yo creo que hoy está Melgar para competir de tú a tú y superar al mismo universitario en Lima. A pesar, ojo que esto es una adicionala, a pesar de que la venta de entradas hasta el momento esté favorable universitario porque ese estadio va a estar repleto. Tenemos esa, mi querido Andrés, justamente porque se ha habilitado el aforo para el partido contra universitario. Pero, atención, un aforo que va, según la última información, 100%, sí, es correcto Andrés, 100% es lo que se ha habilitado del Estadio Monumental de Ate. ¿Y cuánto es el 100%? ¿Cuántos miles? ¡57.000! De esos 57.000, a ver, 55... 53.700, de esos 56.700, serán... ¿Serán 700 hinchas de Melgar? ¿O más? Mira, 53.700. Ahora, es un factor adicional el tema de la hinchada, pero... O sea, no podemos dejar de mencionarlo, ¿no? O sea, la hinchada está ahí. No juega todo lo que ustedes quieran. Y eso, incluso, hace mucho más épico el sacar un triunfo, porque me hace recordar lo que pasó en Brasil contra el Internacional. Estadio totalmente rojo, hinchas del Internacional. Y Melgar fue, y sacó su resultado, y ganó en penales. Ganó la llave, eliminó de un torneo internacional con público. ¡Ojo! ¿Qué más dice la gente? Juan Guillén. Ahí está, señores. Imágenes. Ahí está. Entonces, sí, ¿no? Hubo triunfo de Melgar 2 a 1 contra Sporting Cristal en la era Pautasua. Ahí está. Muy bien. A ver, mi querido André. Si nos consigue la imagen del triunfo de Melgar contra Universitario en Lima. Y del triunfo de Melgar contra Alianza en Matute. Estamos hablando de hace unos 3, 4 años. Y el de la U un poquito más, ¿no? Cuando todavía estaba Juan Reynoso. Fue el 2014-2015 el triunfo con la U. Mientras André lo busca, volvemos por acá. Porque esto que voy mencionando sobre si está o no está en la capacidad Melgar de ganarle y si la U es ganable en el Monumental, sí. Yo, como muchos de ustedes seguro, piensan de que ya se niveló esto. Ya se niveló. O sea, ya Alianza, U, Cristal, Melgar, ahí está. En el nivel. En los años 90, 2000. Quizás la U, Alianza, Cristal. Pero desde un tiempo a esta parte, creo que Melgar ha nivelado la balanza. Ahí está, Melgar. Nivelando. De tú a tú. Me ganas, te gano. El toma y te doy. Así está. Entonces, este partido que se viene ante Universitario va a ser el partido de la fecha, sin duda. Es el partido de la fecha. Pregúntela cualquiera, el partido de la fecha se juega en el Monumental de Ate. ¿Qué más dice la gente? Un saludo para Juan Guillén, dice Cristal. El 2019, 3 a 2 en el Gallardo, luego de la goleada en Quito. Ahí están los datos. Por acá me dice Stoss. Tenemos que estar preparados para todo, sobre todo el juego sucio, dice por acá. Y Giancarlo Rodríguez dice, recuerdo que estaban Arváez y Villalba después de jugar Copa. Muy bien. Plazó les dice, ¿cuándo salió Pautazo por la goleada? Ah, cuando salió Pautazo por la goleada jugaron contra Cristal y ganamos en el Gallardo 3 a 2. Lo dirigió Marco Valencia. Ah, ahí está la gente. Jaime Ramos dice, Melgar en la era la Ballén perdió con los grandes. Cristal, Alianza, Cienciano y Vallejo ganaron a los pescaditos, dice por acá. Ojo con ese, ojo con ese tema. Y es cierto. Melgar le ha ganado a Universitario en Arequipa. Ha perdido con, le ha ganado a Melgar en Arequipa. Ha perdido con, perdón, le ha ganado Alianza en Arequipa, ha perdido con Alianza en Lima. Contra Cristal, Melgar pierde acá. Y en Lima me parece que fue empate este año. Y así está la cosa. Ahora contra Universitario. Entonces, la cosa está... Si tendríamos que hablar de una llave, la cosa está 2 a 0. Melgar ha ganado 2 a 0 en Arequipa Universitario. Ahora viene la vuelta, la revancha. Vamos a ver si Melgar se impone. Ya que estamos comparando. Acá está, esta es la imagen, claro, me acuerdo, me acuerdo. Entonces, sí, esa fue el año 2015, el año del título. Ah, no, esta, perdón, esta fue el siguiente año, porque ya están las dos estrellas. Esta fue el 2016, esta fue el 2016, ya está, claro. Melgar gana 2 a 1, excelente. Muy bien, gracias, esta fue en el Estadio Nacional. Gracias, mi querido André. Y ahí está, entonces, ahora vamos a ver si nos consiguen la foto de Matute, ¿no? Que fue con un gol de Canchita González, un golazo, 1 a 0. Fue el último triunfo de Melgar en Matute. Bien, ¿qué más dice la gente por acá? A ver, los de la U venden al 2 por 1 las entradas, por eso llenan el estadio. Eso Melgar no lo hace de local, aunque debería hacerlo, porque el aliento, quieran o no, se sienten. Exacto. Joel Laura dice, Lavallén, que se quede en la tribuna, dice, hasta el final. Dos fechas le dieron, va a cumplir su segunda fecha a Lavallén. Va a cumplir la segunda fecha a Lavallén. Eric Lavallejo gana 2 a 0, ganó 3 a 0. Pasó a Melgar, también ganó. ¿2 a 0 o 3 a 0? Vamos a revisar. Era 3 a 0, ¿no? 3 a 0. La U dice, la U es ganable. Ojalá Melgar juegue como sabe, triangule y cierre espacios. Cristian Artur Ugarte dice, la clave de ganar universitario sí o sí. Y Giancarlo Melgar debería jalarse a Gentile y a Asquez de Muni y el marcador izquierdo, y un marcador izquierdo joven. Si es que se va Paolo Reina, supongo. Si es que se va Paolo Reina. Bien, señores. Ese es el ambiente, ¿ah? O sea, estos son los momentos en los que hay que trascender. Estos son los momentos. Melgar llega a la final, como hemos visto en la imagen anterior, del 2016, ganándole a la U en Lima. Ganándole a la U en Lima. Ese año Melgar llega a la final. Pierde esa final por una cosa absurda. Porque cuando, esto no sé, se olvidaron lo de la federación ese año. Pero, señores, cuando hay llaves, sí, se juega con el gol, con el contra o el gol a favor, incluso definición por penales. Las llaves son así. Así son las llaves. Entonces, empate, empate, vamos a la definición por penales. Una llave para seguir avanzando otra fase. Pero en una final, entonces, tendríamos que acabar igual. En el mejor de los casos. Si queremos resolver eso en el momento, penales. Pero no. Cristal campeón por gol de visita. Campeón por gol de visita. Tercer partido. Vamos a los penales. Pero así se definen las cosas. Pero así se definen las cosas. En las finales. Fue una semi. Hasta ahí puede, o una fase anterior, un cuarto, un octavo. Hasta ahí puede pasar. Pero ese año 2016, por gol de ventaja. O sea, para mí, en 2016, Melgar prácticamente fue campeón igual que Cristal. Para los dos. Acá está, Canchita González. Con el triunfo, 1 a 0, frente Alianza. Ese fue un golazo de Canchita. Un golazazazo. Muy bien. Ahí está. ¿Esta fue mi querido Andrés 2018? 2018, ¿no? Golazo. Diciembre de 2018. Excelente. Muy bien. Ahí está la imagen. Me parece que esta... Sí. Me parece que esta fue la imagen de la semifinal, ¿no? Este me parece que es de la semifinal, mi querido Andrés. La semifinal queda 3 a 3. Hay otro, hay otro, hay otro. Canchita también marca ahí, seguro, en la semifinal. Pero hay otro. Bien. Señores, vamos con más. Yo creo que desde el 2015, Melgar le puede ganar a Alianza y a la U de Visita. Ahí está la gente. Pero tiene que demostrarlo ahora, ¿no? Tiene que demostrarlo, Melgar. Este es el momento. Este es el momento para demostrar que sí se puede. Ya lo hizo antes y hemos visto los resultados. Se llegó a una final este año. De que va a llegar, Melgar llega a la final. Pero voy a recapitular algún mensaje por acá que decía, el envío anímico es importante. Ganar, ganarle a la U en Lima, te levanta. Definitivamente te levanta. Saludos para Juan Guillén. Dice, por eso es importante, un psicólogo deportivo para manejar la ansiedad de jugar con presión en contra. Deberían traerse a Narváez. El próximo año, por cierto, a ver, Andrés, antes de irnos a la pausa, hay unas declaraciones del profesor Pablo Lagayén que ha pedido que se le dé prioridad a los extranjeros. No sé si a los extranjeros que están o a los extranjeros que se piensa traer. Porque de verdad que hay cosas ahí que mejorar el tema de los extranjeros este año. No creo que todos los que están deberían quedarse.